Música 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Suscríbete! 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 Hallo, wir sind von Basel. Wir sind von Basel am Street Parade. Jeremy und Vincent. Grüße gehen raus an Muttens. Ja, unser Rüst. 4, 1, 3, 2... 5, 2, 3, 2... 5, 3, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. 12, 3, 2, 1, quops 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19 ¡Ahhh! ¡Woo! ¡Brrrra! 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 ¡Ouch! ¡Brrra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.